Tras casi dos meses de vacaciones, medio millón de alumnos regresaron a las aulas escolares. Entre la emoción del primer día de clases, el llanto de los de nuevo ingreso y apapachos de los padres de familia a sus hijos inició el ciclo escolar 2017-2018. Los trajes de baño, el bloqueador y los juguetes de playa se guardaron para dar paso a los uniformes, mochilas y libros. En la primaria Rafael Cházaro Pérez de Xcumpich, desde las 6.40 los padres de familia y los alumnos esperaban a que las rejas se abrieran para entregar a sus hijos, darles un beso, un abrazo y desearles mucho éxito. Ay, mi vida, los pequeñitos de primer año, dos o tres llorando a su mamita, aunque ya venían de preescolar. Este año todos traen preescolar los de primer año. Había una pequeñita cantando el himno nacional y llorando, llorando. Tenemos niños de nuevo ingreso a la escuela, es decir, que no estudiaron aquí en todos los grados, así que estaban a la expectativa, donde me trajo mi mamá, que es esto. No podía faltar el tradicional homenaje y ya más tranquilos, la directora aprovechó para presentar a los maestros y autoridades de la escuela, que acompañarán a los 150 alumnos durante este ciclo escolar. Para este curso escolar espera mejorar la calidad educativa de esta institución, por lo cual los maestros ya han recibido una capacitación previa, esperamos elevar un poquito el nivel de la escuela, del que teníamos el año pasado y en otros años. En una servidora, este es el segundo curso escolar que está como directora. Parte de lo que esperamos es mejorar la calidad de los aprendizajes. Los maestros están muy, muy comprometidos. Ellos han elaborado todas las estrategias globales de aprendizaje en las cuatro prioridades que tenemos a nivel nacional, en rezago educativo, en ausentismo, en la sana convivencia. En todas y cada una de ellas tenemos estrategias ya globales de aprendizaje para cada uno de ellos. La primaria Rafael Cházaro Pérez tiene una jornada ampliada, lo cual implica que hasta el mes de febrero la salida será a la 1.45, pues escogieron el calendario de 185 días. Hoy se reportó el ausentismo de 14 alumnos. Con imágenes de Irwin Pérez e información de Fran Celipat, Notivisión.